¿Qué es el proceso de fusión? El proceso de fusión es dando cumplimiento a nuestro tercer sector de la economía popular solidario y más todo para garantizar la economía de tercer sector, de la población local especialmente y más que todo para ir cumpliendo con todas las normativas que nos exige la superintendencia garantizar más que todo nuestros fondos de los ciudadanos y de cada una de las áreas que estamos ubicados es lo bueno que esta función nos va a servir, fortalecer la estabilidad y credibilidad institucional de las finanzas populares Nosotros habíamos conversado aquí en Refla para entrar en este proceso de fusión para poder ayudar a nuestros socios con todas estas nuevas leyes de la superintendencia porque queríamos o creemos que la unión va a ser una cooperativa mucho más solvente y vamos a poder soportar todas las nuevas leyes que se nos vienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!